Yo, NK2021, bro, escucha esto Es el Rams, pues ¿quién más? Icon Rec Produce, hermano Llegó la crema innata, primera clase y combata Palma morropata, que tu gente es más ingrata Yo no juego solo cartas, también muevo varias masas Y es que tengo el don de labia, que me encuentre en una lata Yo te ofrezco una solo porque soy tu padre En la mesa estás servida, dice ve chinga tu madre No me importa que el mocoso que en historia siempre ladre Me importa apagar las deudas que le debo a mis compadres Tres, tres, tres de la mañana El número maestro pa' chambear en la semana Por las barras que me cargo hasta parece traigo lana Pero sigo sin buscarla, menos que sea cubana Una venezolana, que mínimo me quiera Por reaparle en la mañana y no por mi marihuana A veces tengo ganas, otras sale por instinto Y si algún coro le pega, le juro que me lo entinto Maldito aquel que piensa que nada más traigo finta Yo seguiré pensando que mi rima ya está extinta Exactamente, estilo vintage Soy un pincel tan delgado que hasta de loco me pintan Hip hop, beatbox, fumes, ding dong La fórmula perfecta pa' que me tengas el ringtone Ya vamos poco a poco por la city con mi equipo Y tú solo presumes de la mamá, es otro tipo No pienses en el diablo, piensa bien en lo que te hablo Porque tengo un buen mensaje para los que nunca entablo Soy amigo del amigo, si quieres de tu hermano Pero si llegas de máster te regreso pa' tu establo Soy un tipo raro que no se centra en lo caro Pero papá le ha enseñado los valores de un camaro Yo sé que valgo el doble, por eso no me vendo Y si me vendo es porque me quiero en caso me reparo Me gusta florecer pero me falta el secado Y es que cuando fumes esto vas a entender mi descaro Ando preparando en casa las mejores del mercado Soy el faro de los paros, quien está más conectado Bendita mala hierba que me tiene colocado Maldita buena suerte porque sigo aquí parado La hierba en cada esquina se me voy tú ni enterado Patrullas por las noches ya no pasan de este lado Que prendan bien el gallo mientras ya estamos saliva No te hagas el valiente, sabemos que te lastima En la esquina uno fuma pa' calmar la adrenalina Y el otro está calentando nuestra merca en la cocina Que prendan bien el gallo mientras ya estamos saliva No te hagas el valiente, sabemos que te lastima En la esquina uno fuma pa' calmar la adrenalina Y el otro calentando nuestra merca en la cocina Otra madrugada con la cara congelada Lo saben los que conocen la maña Llevo en la mochila una bolsa de marihuana Fumo tanto que hasta el vidrio se empaña Que te cala, no me extraña tu tira que no me daña A mi la hierba me acompaña si la vida se me va Se me va, se me va, se me va I don't feel, pero siempre vuelve por algo Sigo aquí, con los guantes en el ring Te tiro los de marfil, si te hace falta peso Pues aquí tengo un refil La droga en el calcetín, bien clavada como pico Suenan las alarmas y no se cae el perico Donde se aprendo mi green, soy la foto de tu screen Tiro tu vaso de lean, manos sucias pero clean Hasta me quiere tu team, me llamaron el domingo Hasta tu novia ya quiere una foto conmigo Estás perdido en un estado terminal Ya todos nos dimos cuenta que mi cuenta de Instagram No la dejas de mirar, pero mira me da igual Vas a ver como el leño no lo dejo de quemar Con el humo me hago un drago Jugando como Jigzao, yo rifándome en el town Quedando como clown, no me aguantaron un round Saludos al underround, enrolo marihuana Y la fumo en una de round Que prendan bien el gallo mientras gastamos saliva No te hagas el valiente, sabemos que te lastima En la esquina uno fuma pa' calmar la adrenalina Y el otro está calentando nuestra marca en la cocina Que prendan bien el gallo mientras gastamos saliva No te hagas el valiente, sabemos que te lastima En la esquina uno fuma pa' calmar la adrenalina Y el otro calentando nuestra marca en la cocina Y el otro calentando nuestra marca en la cocina